Todo inicia con nuestro prota Kinji, quien está siendo perseguido por un extraño aparato con un subfusil e intenta evitarlo al andar en bicicleta. Mientras lo hace, nos cuenta cómo es que no quiere ninguna clase de aventura, ni creer en eso de que una chica caiga al cielo para ayudarle. Porque para él, eso sería demasiado problemático, pues al fin y al cabo, todo lo que desea es una vida tranquila. Ahí es donde una chica en verdad cae del cielo, atacando el aparato, para luego usar un paracaídas para atrapar a Kinji, pues su bicicleta tiene una bomba. Al hacerlo, Kinji apenas se sostiene de ella y suelta la bicicleta, pues no necesita la ayuda de alguien más. Pasamos luego a ver la mañana de Kinji, cuando su amiga Jirayuki llega a darle el desayuno, pese que ha estado ocupada. Y aunque él insiste en que no es necesario, de igual forma come y le agradece. Luego de que ella le agradezca y de que casi le avira la trama, Kinji se prepara poniéndose su pistola, cuchillo y uniforme antibalas, ya que es parte de las normas de la escuela. Pero lo que le molesta es que su amiga llame héroes a sus antepasados. Ella, además, le advierte sobre el asesino Butei, que aunque ya fue capturado, podría parecer un imitador. Kinji se queda un rato más revisando su correo hasta que se hace la hora de irse. Y ahí es cuando toma su bicicleta para ir rumbo al colegio Tokio Butei. El aparato que vimos antes comienza a perseguirlo, advirtiéndole de la bomba de su bicicleta y de cómo explotará si baja la velocidad o si usa el teléfono. Esto hace pensar al protagonista de que se trata de un imitador del asesino de Butei. A la vez conocemos al profesor Sajonaki, quien explica ante su clase que esta escuela educa mercenarios. Pero a diferencia de la policía, sus estudiantes pueden hacer lo que quieran siempre y cuando siguen las reglas del colegio. De regreso con el protagonista, este se comienza a cansar por andar tan rápido, pero al final la chica de antes aparece y le termina salvando como ya sabemos. Poco después se despierta encontrando a la chica desmayada sobre él, con toda la trama en su cara y su uniforme abierto, dejándole ver que se llama Aria. Al despertarse, ella lo tacha de pervertido, enojándose mucho, pero en ese mismo momento llegan más sus fusiles como el de antes y comienzan a dispararles. El prota intenta conservar la calma, pero Aria está demasiado cerca suyo y solo puede ver como ella enfrenta sola las armas. Al final, termina gustándole al prota, y por eso mismo guarda sus armas y la deja de lado, permitiendo que la protegiera. Al decir esto, Kinji sale para luchar con las máquinas, evadiendo sus disparos y destruyéndolas fácilmente, demostrando una gran habilidad ante Aria. Aunque esta aún no le perdona por lo de antes, por esa misma razón, comienza a dispararle e intenta atacarlo, con sus artes marciales. Pero Kinji es más hábil, robándole la munición y usando sus propias balas para atenderle una trampa y que no pueda dañarlo, yéndose tranquilamente al colegio. En el camino, él nos explica que esto es llamado modo histeria, una habilidad genética que ahora hace que quiera proteger a Aria y que le da sus super habilidades. Lo peor es que al llegar a clase, se encuentra con que Aria es su compañera, y esta desde ahora mismo declara ante todos que no hablen de ellos dos, disparando a quien se atreva. Al atardecer, mientras Kinji se pregunta por qué el imitador iba tras él, Aria llega a su casa junto con sus maletas, declarando ante Kinji que desde ahora será su esclavo. Al hacerlo, le ordena también que vaya a comprarle pan de durazno y le prepare la merienda. Como no tiene otra opción, el protagonista va a hacerlo, dándose cuenta de que aparte del veneno y la oscuridad, en Butei también se debe protegerse de las mujeres. Por si fuese poco, Aria comienza a decirle que sin importar cómo, Kinji se unirá a su equipo, pues quiere que la acompañe con el escuadrón de asalto, cosa que él no quiere, y hasta estaba pensando en dejar el colegio. Aria entonces, como sabe que es la persona que estaba buscando, le amenaza con que si no acepta, ella irá a vivir allí, y como la discusión no va a ninguna parte, lo echa de casa. Un rato después, el protagonista vuelve pensando que ya se ha ido, pero en realidad, Aria solo fue a tomar un baño. En ese momento, llega Shirayuki, quien había oído lo que le pasó al protagonista, molestándose mucho con el responsable, sea quien sea. Dejando eso de lado, ella había ido a entregarle al protagonista una comida que le preparó, pero en ese momento escuchó a Aria en el baño, comenzándose a poner en modo Yandere, queriendo entrar y enojándose con Kinji. Pero este se zafa épicamente del asunto antes de que pase a mayores, logrando engañar a Shirayuki. Como él sabe que Aria haría un escándalo, si lo ve en la casa, entra al baño para quitarle sus espadas, pero al entrar, se da cuenta de que ella estaba saliendo, y al tratar de explicar que solo quería sus armas, sin querer, saca su ropa interior, recibiendo el castigo de un perpito. Al final, los dos se van a dormir, y en la mañana siguiente, Kinji es molestado por Aria, que sigue tratándolo de sirviente, pero él resiste todo lo que puede, gracias a que es más pequeña. Al llegar a la escuela, el profesor comienza a explicar el plan de estudios, donde los estudiantes de asalta entrenarán en combate, mientras que los Logi entrenarán en el manejo de vehículo. Esto les ayudará a recibir encargos en los tablones de anuncios del colegio, donde harán cosas como el manejo de VIPs, o hasta misiones de combate e infiltración. Dado que el protagonista sabe que Aria debería estar en el grupo de asalto, podría alejarse de ella en el tiempo de práctica, pero para su mala suerte, ella ya tiene créditos suficientes como para graduarse, así que la va a tener que soportar todo el día. Es así que ambos salen en busca de un gato, un trabajo muy sencillo, en el cual Kinji no tiene un mejor plan que solo buscarlo de la forma tradicional, acompañando a Aria a comer, donde ella le revela que no tiene amigos ni le interesan los rangos en la escuela. Al final, Xion dónde está el gato, y cuando el proto intenta salvarlo, el gato le rasguña la cara sin piedad. Luego de terminar el encargo, el proto va con su amiga Rico, a quien le da unos juegos a modo de pago a cambio de información acerca de Aria. Aquí se entera de que Aria es apodada Quadra, debido a que utiliza dos armas de fuego y dos espadas. Además, también es parte de la nobleza de Europa, así que por eso actúa de manera tan altanera y arrogante. Por si fuese poco, no ha dejado escapar a nadie en todo su tiempo como mercenaria, ya que es rango S. Al llegar a casa, él le cuenta todo esto, pero ella le aclara que ayer en que se le escapó, el protagonista, debido a que aún no ha aceptado ser parte de su equipo y le molesta, dado que es solo un rango E, porque no se presentó a los exámenes, pero durante el ingreso fue clasificado como un rango S, así que por eso quiere que formen equipo. El prota no quiere, ya que desea librarse de su modo histeria, pero al final acepta ser equipo con ella solo por ahora. Así es como al día siguiente él va al edificio de asalto donde Rico y sus demás amigos le estaban esperando, enseñando que Aria es muy popular. Sin embargo, cuando la ven, ellos se alejan, puesto que como su nombre lo indica, ella es como una Aria, es decir, una pieza musical que se canta por una solista. Eso sorprende al prota, ya que ella quiere hacer un dúo con él. Como no tienen cosas que hacer por ahora, se van a un arcade, donde Aria ve una garra mecánica llena de peluches lindos, y quiere a uno desesperadamente, comenzando a jugar una y otra vez, sin agarrar ni uno. Es ahí donde el prota llega y le ayuda a sacar dos a la vez, de los cuales uno le da como recompensa por ayudarla, mostrando que también puede ser una niña tierna. Por la noche, Kinchi se da cuenta de que su reloj no está bien ajustado, y aunque no le da importancia al inicio, a la mañana siguiente le pasa factura, pues acaba perdiendo su autobús por apenas unos segundos. Eso le obliga a irse caminando, pero para sorpresa de todos, en ese mismo momento, los estudiantes son avisados de que hay una boda en el autobús, igual a la que le pusieron a Kinchi en el principio de la historia. Al enterarse de esto, Kinchi sale junto a Aria en una camioneta, rumbo a ayudar a sus amigos. Mientras tanto, estos son interceptados por un auto con un subfusil, que les dispara, pero gracias a la ropa antibalas, logran sobrevivir. Mientras tanto, Aria y el prota deducen hacia dónde está siendo guiado el vehículo, y además, Aria le cuenta que el asesino de Butei no fue capturado, y el culpable es alguien más. Por eso, planea usar al prota en esta ocasión, para ver lo que tiene. De regreso con los estudiantes, estos se encuentran a punto de salir a combatir en cuanto entran en un túnel, pero al hacerlo, el subfusil del auto los llena de balas, y por si fuese poco, este cuenta con un detector de señal de calor, pudiendo identificar la posición de los estudiantes incluso tras el autobús. Debido a esto, les disparan al conductor, dejando a Matou, el amigo del prota, a cargo de la conducción. Este y Aria ya han llegado a la escena, destruyendo el vehículo enemigo y subiendo el autobús, pues es su única forma de ayudar a los heridos para desactivar la boda. Matou le dice al protagonista que el combustible se acabará justo cuando lleguen a la ciudad, por lo que no les queda mucho tiempo, así que Aria comienza a salir fuera del vehículo para buscar la boda, encontrando que es una tan potente que puede volar un tanque. Mientras, Kinji sube al techo para encontrar el transitor de señal que le da su posición al enemigo, pero en cuanto lo hace, Aria se enoja con él por no seguir sus órdenes de ayudarla, y en ese mismo momento, otro vehículo armado le dispara a lo que Aria salta hacia él para defenderlo. Al hacerlo, logra destruir el vehículo enemigo, pero resulta herida. En eso, salen del túnel y ahí Kinji ve a su amiga Reiki, una francotiradora que tira fácilmente la bomba, librando a todos del peligro. Luego, el prota se entera de que ella era la mercenaria de Aria, pues esta última creía que con Kinji podía hacer lo que sea, aunque quedó claro que no es así. Cuando él va a verla, ambos vuelven a discutir sobre que el prota dejará el colegio, a lo que ella le insiste en que investigue para que sepa por qué lo necesita con tanta desesperación. Pero al final, los dos están de acuerdo de que él no es quien busca a Aria, y al final, decide irse de Butei. Pasamos a ver un incidente en un barco, provocado por el asesino de Butei, el cual fue cubierto por la prensa y donde participaba el hermano del prota, a quien lo molestaron sin parar preguntando por su hermano. Resulta que, aunque él se sacrificó y salvó los pasajeros, al final todos lo culparon. Desde ese momento, Kinji entendió que por más que seas un Butei, nadie te reconoce, así que pensaba dejarlo. En ese momento, al saber a Aria, y sin motivo aparente, la comienza a seguir, siendo llevado por todos lados por ella, quien había logrado darse cuenta de que la estaban siguiendo, así que lo llevó a la estación de policía. Aquí encuentran a su madre, Kanae, quien al parecer estaba encerrada por culpa del asesino, y Aria estaba buscándolo para poder reducir su sentencia. El problema es que aún no ha sido capaz de encontrar compañero, así que se le dificulta hacerlo por más que diga poder hacerlo sola. Justo cuando se tienen que separar, Kanae le advierte de que no debe enfrentar a la Unión Europea, dándole a Jinji una idea de qué pasa. Llegando a ver a Aria llorar en salir del edificio. Al día siguiente, ella falta al colegio, y Kinji aprovecha para investigar, descubriendo que la madre de Aria fue acusada injustamente, y ella intenta probar lo contrario. Ahí se da cuenta por qué Aria lo quería como compañero, pero antes de poder hacer nada al respecto, se entera que dentro de poco volverá a Londres, así que decide dejarlo de lado. En eso, Rico le llama a su habitación privada, prometiendo que si pasa tiempo de calidad con ella, le mostrará unos registros de la policía sobre el asesino de Butei. Y al hacerlo, encuentra el nombre de su hermano. Rico comienza a hacerle lo que quiere, pero al intentarlo, el prota entra en modo histeria y la deja de lado, saliendo para buscar a Aria, sabiendo que si está en lo correcto, ella está corriendo peligro ahora mismo. Por eso corre hacia el aeropuerto, ya que el modo histeria le ha ayudado a pensar con aún más claridad, dándose cuenta de todo lo sucedido hasta ahora. Al llegar, intenta detener el avión, pero no puede hacerlo a tiempo, y termina subiéndose junto a Aria. Ella se enoja con él por haberlo seguido luego de haberla rechazado. Pero el prota comienza a explicarle que según sus deducciones, el asesino de Butei no solo puede estar libre, sino que puede estar aquí mismo. En ese momento, comienzan a caer relámpagos, asustando a Aria, y al verla tan asustada, el prota entiende que ella también es solo una chica normal, por lo que trata de calmarla. En ese momento, el asesino de Butei informa que el avión ha sido secuestrado. Así que el dúo comienza a buscarlo, sabiendo que todo esto es para ellos, ya que buscan inculpar a la madre de Aria, y para terminar el trabajo, deben acabar con ella primero. Al investigar el avión, encuentran a una de las azafatas, quien resulta ser Rico. Ella revela ser una descendiente de Lupin, el ladrón francés de hace muchos años. Lo mismo que Aria, que es una descendiente de Holmes. Rico no es el asesino de Butei, pero fue responsable tanto de lo de la madre de Aria como lo de sucedido con el hermano de Kinji. Su motivo es que en casa, a ella la tratan como un objeto, como alguien que está hecha para seguir los pasos de Lupin, y quiere cambiar eso. Por lo que necesita superar su pasado, y para tal cosa, necesita de Aria, quien era de Holmes, y el prota será su compañero. Luego de contar sus motivos, ambas chicas comienzan a pelear, estando bastante igualadas con las pistolas. Pero al final, y gracias a su cabello, con una cuchilla, Rico consigue la ventaja y dispara a Aria. Kinji entonces se lleva a Aria en brazos hasta su habitación, quien tiene que sacarle la ropa para tener su herida. Pero eso provoca que despierte y se enoje con él, tanto por verle la trama como por haberla ayudado. Pues desde la misión del gato está consciente de que él la odia, así que intenta sacarlo de esa situación. Pero el prota la besa para provocar su modo histeria, pidiéndole que confíe en él para que puedan salir de esto. Por otra parte, los estudiantes de Butei se han enterado de lo del vuelo de Aria, y comienzan a planear sus movimientos para ayudar. De regreso con Rico, ésta entra en la habitación de Aria, disparando al protagonista, pero él corta fácilmente la bala con un cuchillo. Luego, Aria ataca, y acaba desarmando a Rico, pero por más vencida que esté, no piensa rendirse ante ellos, así que usa su cabello para provocar que el avión comience a caer. A su vez en tierra, los estudiantes de Butei se enfrentan a un nuevo problema, y es que los códigos del vuelo han cambiado radicalmente, así que tampoco pueden ayudar. Mientras Aria va para pilotar el avión, Kinji llega para acorralar a Rico, que ya está preparada con un montón de bombas. Él sabe que está controlando el avión mediante un dispositivo de su cabello, pero también le pregunta acerca de la Unión Europea, a lo que Rico le ofrece ir con ella, pero solo, y que además allí podrá encontrar a su hermano. Kinji rechaza la propuesta, y eso provoca que Rico huya del avión, por lo tanto vuelve con Aria para intentar ayudarlo a pilotarlo. Y aunque ella no sabe cómo aterrizar un avión tan grande, Kinji le da ánimos, y avisa a Mutou sobre su situación. En eso, se dan cuenta de que debido a que los motores están dañados, el combustible se comienza a agotar cada vez más rápido, y como tal, apenas tienen 10 minutos para pensar en qué hacer. Es ahí donde aparece el departamento de defensa de la ciudad, intentando ayudar al prota, pero los estudiantes rápidamente descubren que es un engaño, avisándole a sus amigos que, como temen un aterrizaje fallido, planean destruir el avión y privarlo de toda comunicación. Es por eso que Kinji se traza un plan, piensa usar una isla vacía del colegio para aterrizar, pero debido al tiempo y a la forma de la zona, apenas podrán aterrizar con suerte. Y al oír esto, Mutou y los demás se ponen en marcha para ayudar. Kinji, a medida que se acercan a la isla, comienza a tener miedo, pero Aria le recuerda que aún tienen mucho por lo que vivir, y luego de darle confianza, ven como sus amigos están iluminando la pista de aterrizaje para ellos. Una vez llegan a tierra, sanos y salvos, son atendidos, y al día siguiente, Kinji descansa en su casa. En eso, llega Aria para contarle que el juicio de su madre se ha atrasado, ya que este incidente demuestra que fue acusada falsamente, y por lo tanto, puede que sea libre pronto. Luego, ella y el prota comienzan a hablar de lo sucedido, y Aria le dice que no volverá a decirle a esclavos, y que quiere que sea su compañero, pero el prota no acepta, y ella se marcha triste, pues sabe que no habrá nadie igual que el prota. Este, por otro lado, sigue firme en su decisión, pero al ver el llavero de Aria, recuerda el día en que ambos estuvieron juntos, y por eso se apura a salir tras ella, alcanzándola en el helicóptero para pedirle que sean compañeros, llegando justo a tiempo para detenerla. Hecho esto, ambos vuelven al departamento, donde Kinji finalmente se da cuenta de que Aria es descendiente de Sherlock Holmes, pero no tiene tiempo para asimilarlo, ya que Jirayuki había llegado para acabar con Aria, al creer que ha profanado a su querido Kinji. Debido a que Jirayuki no sabe de su relación, comienza a luchar intensamente contra Aria, demostrando que además de ser buena con la espada, también es una Choutei, es decir, una persona con poderes psíquicos, proveniente de un clan llamado Miko y Togi, los cuales se entrenan en un cierto arte especial para usarlo en sus misiones de Butei. La propia Riko también era alguien así, al ser capaz de manipular su cabello. Si una Choutei de rango S se enfrentara contra alguien como Aria, el departamento terminaría en un desastre total, y pese a que los dos están igualados, Jirayuki quiere seguir, a lo que Aria pasa a contar a que Kinji es su esclavo. Pero él lo corrige, contándole la situación de ser compañeros. Esto alivia a Jirayuki, que sabe que no se han besado, pero como todos ya sabemos, sí lo hicieron, y Aria tranquiliza a todos, sabiendo que no está embarazada. Al día siguiente, en el colegio, Jirayuki continúa molesta con el prota por lo sucedido, pensando que le fue infiel, mientras en clase avisan del festival Azedgar, un evento donde no solo asisten Butei de otros países, sino que también demuestran de lo que son capaces sus alumnos. Y obvio, el prota y sus amigos harán una demostración de sus habilidades de tiro. A su vez, Aria finalmente se ha enterado de cómo se hacen los bebés, molestándose con el prota, pero cuando ve que no puede atrapar el golpe en el aire como ella, decide llevarlo consigo para entrenar esto. Dado que ella le ha investigado y ha llegado a la conclusión de que su cambio de personalidad se debe a un trauma, y no al modo histeria. Así que intenta hacerlo salir a la fuerza, mientras ella practica para hacer porristia en el evento. Luego de unas cuantas lecciones, el prota sigue sin poder atrapar los ataques de Aria, pero en eso escuchan que Jirayuki es llamada a la dirección, por lo que el dúo intenta escabullirse para buscar su debilidad. Esto debido a que Jirayuki colocó una trampa en los casilleros de Aria, tratando de matarla. Al llegar donde Jirayuki, se enteran de que en realidad fue llamada por sus notas, que han estado bajando últimamente. Y luego, la profesora pregunta si ha encontrado Durandal, un crimen a cuyo objetivo son los chutei como ella. Y dado que Jirayuki es un tesoro del colegio, la profe quiere que se consiga un guardaespaldas, al menos por el festival las siguientes 24 horas. Pero Jirayuki no quiere, ya que de tener un guardaespaldas, no podría cuidar del prota. Al oír esto, Aria aparece ofreciéndose para hacer el guardaespaldas de Jirayuki, y esta última acepta, a condición de que Kinji también lo sea, y si ella va a vivir con él. Es así que al final se muda con él, y mientras se instala, Aria comienza a poner defensas y trampas en el departamento, pues ella sí cree en la existencia de Durandal. Luego, cuando escucha como Kinji es amable con Jirayuki, se pone un poco celosa, pero no dice nada. Al final del día, todos se sientan a comer, momento en el cual las dos chicas vuelven a pelearse, y a medida que pasa el tiempo, Kinji y Aria protegen a Jirayuki, aunque más que eso, parecen un montón de citas y peleas con ella. Una vez solos, Kinji y Jirayuki comienzan a recordar su infancia, donde vemos que de niña, Jirayuki tenía prohibido salir de su santuario, pero fue el prota quien le ayudó a salir y ver los juegos artificiales por primera vez, él se había compadecido de ella. Pasamos a ver la siguiente mañana, donde el Jirayuki está en cama por una gripe, es por eso que Aria llega con él para darle una medicina mientras está dormido, y aunque esto le ayuda a recuperarse, al despertar piensa que fue obra de Jirayuki, pero esta no dice la verdad, dejando al prota pensando en que las chicas están tramando algo. En la escuela, Aria llega con el prota para ordenarle que investigue el teléfono de su amiga, pues sospecha que algo malo va a pasar y pueden hacerlo juntos, ya que le encargó a Reiki la vigilancia de Jirayuki. En eso, Aria se entera de lo sucedido con Jirayuki, molestándose con el prota por todo lo que ha ocurrido hasta ahora, poniéndose celosa del prota, exigiándole pruebas de que está equivocada con él. Le reclama que ella tampoco tiene pruebas de la existencia de Durandal, creyendo que no es más que una excusa para salvar a su madre, molestando mucho a Aria, ya que a diferencia de su bisabuelo, ella no sabe cómo explicar esto, pero cree con todas sus fuerzas de que Durandal existe, y como tal, deben estar atentos, pero al ver que Kinji es igual que todos los demás, se enoja mucho y le dispara. Luego, vemos al prota con Jirayuki, a quien le explica que, debido a este incidente, ahora solo él será su guarda espaldas, por lo que Jirayuki se alegra mucho, pues puede estar a solas con él, sintiéndose como un sueño hecho realidad. Sin embargo, el prota rápidamente entiende que no es tan bueno, dado que los fuegos artificiales serán pronto, y Jirayuki no podrá ir a verlos, debido a que su clan no tiene permitido salir del colegio ni del santuario, aunque ella finge que está bien, el prota sabe que aún es como un pájaro enjaulado. Una vez llega la hora de irse, Kinji convence a su amiga de ir a ver los fuegos artificiales, y poco después, en la noche, vemos como la pareja camina incómodamente por la calle, ya que ninguno tiene nada que decir, pero como son amigos de la infancia, siguen su camino, tranquilamente, llegando tarde para ver los fuegos artificiales de la playa. Pero a Jirayuki no le molesta, ya que estar con Kinji es suficiente para ella. Al verla tan tierna, él la evita, poniéndola un poco triste, pero esa tristeza te vuelve miedo cuando ve un mensaje que llega a su teléfono. En esto, llega el prota con algunos fuegos artificiales con los que se divierten un rato. Él nuevamente le ve los magumbos a su amiga. En ese momento, ella le cuenta que predijo el futuro con cartas, donde parecía que él iba a desaparecer pronto por culpa de Aria, y como Jirayuki sabe que Aria ha hecho cambiar al prota, le pide que por esta vez no le abandone y que la bese. El prota está a punto de hacerlo, hasta que se unan fuegos artificiales cerca y al ver que se distrae, Jirayuki finge que no pasó nada, regresando a casa. Al día siguiente en el festival, el prota va a ver a su amiga, quien simula estar bien, pero por dentro no es tan alegre como suele serlo. Pasa el día del festival y con el tiempo, Kinji recibe un mensaje de Jirayuki despidiéndose, a lo que su profesora llega para preguntar dónde está ella. La profe le explica que su desaparición podría ser debida a Durandal, y esto va a alertar al prota, que corre y recibe información por parte de Reki sobre el paradero de su amiga, que ha ido a un hangar de Loggi, así que él sigue sus pasos para encontrarla. Al llegar, ve como Jirayuki se reúne con Durandal, con quien aparentemente hizo un trato sobre que no lastimaría a nadie en el colegio. Durandal le dice que lo único que quiere es pulir al diamante en bruto que es Jirayuki, ofreciéndole ir con él a la Unión Europea, pero el prota los detiene y en eso Durandal le lanza un ataque de hielo para después llevarse a Jirayuki. Justo antes de que Kinji sea asesinado, Aria llega a su ayuda, dispuesta a arrestar a Durandal. Aria ya había estudiado el método de Durandal, así que sabía sobre lo de congelar a Kinji, por lo que se había preparado de antemano para poder salvarlo, y debido a las leyes de Butei, ella no pensaba dejar de lado su contrato, sin importar cuán enojada estuviera con el prota o con Jirayuki. Por tal motivo, intenta confrontar a Durandal, pero este logra huir, llevándose a Jirayuki para encadenarla, al mismo tiempo que abre una escotilla de agua para luego huir por una ventila. Kinji pide a Aria que se vaya, pues al ser ella más pequeña, no podrá soportar bien cuando se inunde, encargándole ir a por Durandal, mientras que él se queda para salvar a su amiga, pero no lo consigue, ya que las cerraduras son muy complicadas. Jirayuki intenta convencerlo de que se vaya y se salve, pues no cree que nadie llore su muerte, terminándose su contrato. Al decir eso, una corriente de agua se lleva al prota, pero está nada hacia su amiga para besarla, y ocasiona su modo histeria, logrando soltar las cadenas y salvarla. Al hacer esto, Jirayuki reanuda el contrato con Kinji, sintiéndose feliz de que él la salvó. Al final, llegan a una zona oscura donde se encuentran nuevamente con Aria, quien cae en una trampa de Durandal por un cable Kevlar. Aria rápidamente se da cuenta de que el prota está abajo del modo histeria, así que lo ignora, y en su lugar van con Jirayuki, pero en ese momento el prota descubre que algo anda mal, disparándole a Jirayuki, quien solo era Durandal disfrazado. Este, al verse descubierto, revela ante ellos que es el descendiente de Jeanne the Ark, y miembro de una familia de estafadores muy famosa y peligrosa. Justo antes de que pueda hacerle algo a Aria, la verdadera Jirayuki llega para salvar a sus amigos, ayudándolos en la pelea, pero al verse superada, Durandal lanza bombas de humo para huir y cambiar su disfraz. Jirayuki, después de curar las manos de Aria, de un ataque de Durandal, pide que esta deje de atacarles, pues no deja de lastimar a nadie, y también pide a sus amigos que se vayan, pero no piensa en dejarla sola. En eso, Durandal aún insiste en que ella se vaya a la Unión Europea con él, y en vista de que Durandal es más fuerte, Jirayuki piensa romper las reglas de su clan y de la escuela solo para estar con Kinji, pidiendo que este último no la vea, donde que va a usar su técnica prohibida, que podría hacer que la odie, pero el prota la tranquiliza al decir que eso es imposible, y eso la motiva a revelar su verdadero nombre, que es Scarlet Miko o Himiko, lo que simboliza su espada chameante, con la cual comienza a atacar. Aria sabe que Jirayuki no durará mucho, así que planea atacar junto con el prota, y al verla, este le promete que desde ahora confiará en todo lo que le diga, por lo que ambos esperan hasta que Jirayuki se canse para después comenzar a atacar. Al hacerlo, consiguen detener a Durandal, pero a diferencia de ellos, no pueden matar, ella sí puede hacerlo, buscando acabar con el prota, pero antes de poder hacerlo, Jirayuki llega para detenerla, destrozando su espada sagrada. Luego de arrestar a su enemigo, el prota anima a Jirayuki, pues su llama que a ella le asusta a él le pareció hermosa. Poco después, vemos el espectáculo de porristas de Asset Guard, donde Jirayuki también participa, por cortesía de Aria. Luego, en el departamento del prota, Jirayuki le cuenta la verdad de cómo Aria ayudó a Ginji cuando se enfermó, y al oír esto, Aria le pide a Jirayuki que desde ahora sean compañeros juntos con el prota, pero prohíbe que hagan cosas de pareja, provocando una nueva pelea contra Jirayuki, quien presume haber besado al prota. Mientras los tres hacían su pequeña fiesta, alguien estaba al tanto de ellos, sonriendo. Un tiempo después, vemos al prota ir a la casa de Aria, sintiéndose algo incómodo por ello, y al tocar la puerta, ella le recibe más al aire de lo normal, llevándolo a su habitación para que hagan cositas, pero al intentarlo, el prota entra en modisteria, logrando darse cuenta de que es Rico. Esta deja de lado su disfraz y cuenta su razón para volver. Es que en verdad quiere a Ginji para ella sola, sabiendo de su modisteria, y ofreciéndole que si va con ella, entonces podrá usarlo siempre que quiera. No obstante, antes de poder continuar seduciéndolo, Aria llega, molesta de que quieran robarle lo que es suyo, pero en eso, Rico lanza una granada de luz, logrando escapar al techo. El prota y Aria suben hacia la azotea, encontrándose una vez más con Rico, quien inicia una guerra de insultos contra Aria, y al ver que se empieza a salir de control, el prota interviene, pues sabe que Rico tiene un acuerdo fiscal para volver a Butei. Debido a ello, si atacan a Rico, ambos serían acusados de delito, y Aria no podría ayudar a su madre. Rico, al verse con la ventaja, comienza a actuar, diciendo que está haciendo todo esto debido a Vlad, el número 2 de la Unión Europea, llamado Pecado Sin Fin. Este la expulsó de la Unión Europea y tomó su tesoro, así que para solucionarlo, les pide ser sus cómplices de robo, a cambio de que ella testifique a favor de la madre de Aria. Más tarde, ven a Rico volver a la clase, pero ellos desconfían de su plan, ya que por más que hayan creído su historia, no quieren ser cómplices de robo, y aunque Aria sabe algo que Kinji no, deciden no contarle a este último. Después, en su departamento, ambos se ponen de acuerdo con ayudar a Rico, pero Aria está más enojada con él por haber hecho cosas con Rico, empezando a reclamarle por ello, sacando su lado a Tsundere, pues no le gusta que otra chica toque a su esclavo, debido a que ya tiene suficiente con el peso que le dio Jirajuki. Un tiempo luego, el prota asiste a la prueba de biología de su clase, donde Rico le estaba acompañando para poder ayudarlo a activar su modisteria siempre que quisiera. Empieza a obligarlo a acariciarle la cabeza, a tocarle los magumbos, cosa que es descubierto por el profesor, dejando al prota en problemas. Después, ambos salen en plena lluvia, momento en el cual ella intenta calmarlo y le comparte su paraguas, simulando ser una pareja normal. Pero antes de poder seguir, Jirajuki llega con ellos, molesta de ver que otra gata ladrona ha aparecido, y comienza a enfrentar a Rico, presumiendo de su beso con el prota, pero esta última ha llegado más allá, haciendo enojar aún más a Jirajuki. Debido a ello, ésta inicia la pelea, donde Rico le humilla fácilmente. Avergonzado por haber sido expuesta, pide al prota que le ayude, y éste la lleva a la enfermería, donde Jirajuki, al usar sus habilidades, deja la puerta cerrada y le quita el teléfono al prota para que nadie los moleste. Ahí le pide que hagan el delicioso, pero el prota se resiste, preguntando el porqué de todo esto, a lo que Jirajuki le dice que es por las predicciones que hizo, sobre que él conocería a tres mujeres, y además, debido a que rompió las reglas del santuario, deberá permanecer allí un mes. Por lo tanto, ahora más que nunca, quiere juntarse con Kinji, pues no quiere que otra chica se lo robe. Debido a ello, destruye la calefacción, y le intenta obligar a entrar en la cama con ella. Pero el prota la engaña hábilmente, para escapar por la ventana, mientras ella, frustrada, promete seguir con esto cuando vuelvan a verse. Días más tarde, Arya y Kinji van a la reunión con Rico, la cual los espera con un grupo de sirvientas. Al ver esto, el prota y su amiga preguntan el porqué de todo esto, a lo que Rico les explica que es para su plan, ya que su objetivo se encuentra en la mansión de Vlad, y como no saben dónde está, su única opción es infiltrarse en la mansión y buscar desde dentro, y para ayudar en esto, van a disfrazarse de sirvientes de la mansión. No obstante, el prota pregunta qué están buscando exactamente, a lo que Rico les cuenta que robarán un rosario, regalo de su madre. Esto molesta a Arya, pues no tiene la razón de robar algo tan supuestamente valioso, de Rico. Ella entonces comienza a explicar que este rosario es un recuerdo de su difunta madre, poniéndose a llorar, y mientras Arya la consuela, el prota la observa con desconfianza. Más tarde, ella los lleva a una tienda de ropa femenina, donde viste a Arya como una sirvienta, obligándola a actuar como una enfrente del prota. Sin embargo, Arya es demasiado orgullosa y vergonzosa como para poder decir algo correctamente, así que sigue practicando por horas, hasta que su orgullo finalmente pasa a mejor vida. Al ver su progreso, Rico le pide al prota verla en la enfermería en 15 minutos, sin que nadie más los vea. En su camino, él se encuentra con Durandal, quien ahora, luego de un acuerdo con el juez, está como una estudiante de transferencia, bajo el nombre de Inquiesta Jean. Aquí ella aprovecha para contarle la historia de Rico, donde resulta que en sus primeros años de vida, la mantuvieron cautiva y torturada. El responsable de ello fue Vlad, y por mucho tiempo, ella trató de escapar sin éxito. Fue entonces que Vlad propuso una condición para dejarla ir, y es que debía superar a su antepasado Lupi. Ahí el prota entiende por qué Rico quiere superarlo, porque así será libre. Luego, Jean explica que Vlad, más que un humano, es un demonio, un monstruo, y su única debilidad reside en uno de los grabados de su cuerpo, los cuales deben ser destruidos al mismo tiempo para vencerlo. Ella le dibuja dónde están tres de ellos, ya que no sabe dónde está el cuarto. No obstante, Jean es terrible en dibujo. Luego, el prota se va a donde le dijo Rico, entrando a un casillero, ya que las mujeres justo iban entrando y habían empezado a desnudarse. Aquí también estaba Mutou, pero por mirón. Luego, Rico amenaza al prota, con que si no le dice de qué color es su ropa interior, abrirá todos los casilleros, dejándolo expuesto frente a todas. El prota se salva, pero al ver a Aria, su modo histeria comienza a activarse. En ese momento, llega el profesor Sayonaki. A la vez, Reki abre el casillero donde está el prota, pero antes de que empiece el lío, un lobo blanco europeo llega atacando al profesor, hasta que es detenido por Kinji, pero como es una especie protegida, no puede dañarlo. El prota logra ahuyentarlo, pero se ve obligado a perseguirlo junto con Reki, en la moto de su amigo. Rico, a su vez, sabe que el prota ha entrado en modo histeria y se pone celosa al saber que es por Aria. Al perseguir al lobo, ambos se plantean qué hacer, ya que no lo quieren matar, pero no tienen más balas normales, y eso a Reki no le importa, haciendo que el prota crea que casi no es humana. Ambos comienzan a cazar al lobo, el cual le tiende una trampa a Kinji, pero este logra evadirlo fácilmente y atacarlo. No obstante, el animal no se da por vencido e intenta huir, momento en el cual Reki le dispara, apenas rozando su espalda. Aunque esto parece un fallo, la verdad es que Reki solo lo paralizó al rozarle la columna, pues planeaba quedárselo como su mascota. Por la noche, cuando el prota vuelve a casa, Aria le espera molesta, y cuando Kinji intenta explicarle, sin querer se le escapa que en lugar de Rico, a quien deseaba más era Aria, avergonzándola mucho. Aria está sirviéndole el té a Rico, actuando como una sirviente modelo, pero en ese momento, la actuación termina, ya que era solo un entrenamiento, que demuestra lo mucho que Aria ha progresado en su actuación como Maid. Poco después, llega el momento de ir a la mansión de Vlad, donde Rico llega con los chicos vestida como Kana, alguien aparentemente importante para el prota, cuyo tema intenta evitar. En el camino a la mansión, se queda pensando en lo que dijo Jin, sin poder creer todo eso sobre Rico. Al final, llegan a la mansión donde se encuentra con el profesor Sajonaki, que al parecer estaba trabajando e investigando en la mansión, pero igualmente los acepta como sirvientes, dejándoles todos preparados para que trabajen. Kinji, al terminar de prepararse, va con Aria para llevarla al trabajo, pero la pesca modelando frente al espejo con su nuevo traje de sirvienta. Esto provoca su enojo, tomándolo contra Kinji, como siempre. Los días pasan y ambos se desempeñan fácilmente como sirvientes, vigilando siempre la zona de la búsqueda de cámaras, o algún lugar donde puedan encontrar el rosario. En uno de sus pocos ratos libres, jugando al billar, el prota ve un poco del potencial de Aria, emocionándose bastante, pero antes de seguir, llega una tormenta y los truenos asustan a Aria, quien es consolada por el prota. Por la noche, tienen una llamada de Rico, a la cual les informa que ya saben que el rosario se encuentra en el sótano, pero dado que Sayonaki nunca sale de ahí, no pueden conseguirlo, a lo que Rico sugiere que uno de los dos haga de señuelo mientras el otro lo roba. Tiempo después, mientras Sayonaki cena, Aria presta atención a que él conoce de rumano, algo normal, ya que el dueño de la mansión es rumano. Luego le pregunta a Aria cuántos idiomas sabe, y da la casualidad que es la misma cantidad de rosas en el jardín, cada una de un tipo diferente, y debido a que no tiene un nombre aún, decide ponerles Aria, poniendo un poco feliz a esta última. Por la noche, ella informa a Rico y a Kinji que la bóveda del sótano está demasiado bien custodiada, así que necesitan un equipo especial. No obstante, él está más preocupado por el halago que le hizo Sayonaki, y Rico molesta ambos al decir que es una pelea de amantes. Luego, Aria le pregunta por esto al prota, queriendo saber quién es Kana, pero él continuaba adiando el tema, dejando a Aria fuera de esto, y ella lo acepta. Al día siguiente, mientras Aria va al jardín con Sayonaki para distraerlo, el prota comienza a prepararse y a bajar por el túnel que cavaron por dos semanas. Al bajar, comienza a ensamblar el aparato que le permitirá pasar por entre los detectores láser, pero lastimosamente, Sayonaki comienza a querer ir al sótano para seguir con su trabajo, cosa que Aria intenta impedir con toda su fuerza, y por si fuese poco, el prota ha perdido la conexión con ella. Todo va de mal en peor, y en eso, logra oír que la conexión se restablece, puesto que escucha a Aria a decirle que le dejará hacerle lo que quiera después. Sin embargo, era solo una actuación de Rico para hacerlo entrar en modisteria, de esa forma, terminar el robo con rapidez. Al hacerlo, se va con Aria y ambos se despiden de Sayonaki para después llevarle el rosario a Rico, pero al hacerlo, esta vez a Kinji y en ese momento, luego de activar su modisteria, ella revela que todo esto fue nada más que un plan para preparar este enfrentamiento contra ella. Al momento de iniciar el enfrentamiento, Rico explica al prota y a Aria sobre el poder que le dio el rosario cuando estuvo encerrada, y ahora va a usarlo para acabar con ellos, pero antes de intentarlo, alguien le dispara tranquilizantes por la espalda. Resulta que se trataba del profesor Sayonaki junto con unos lobos blancos, quienes no solo sabían del robo, sino que también fueron quienes le metieron a Vlad la idea de experimentar con Rico y de hacer de ella una buena descendiente de Lupin, pero por más que intentaron una y otra vez, no pudieron conseguir un resultado exitoso. Por lo tanto, comienza a atormentar a Rico, molestándola con el rosario, burlándose de su infantil intento de superar su bisabuelo. Esto molesta mucho a Aria, pero Sayonaki explica que es necesario para invocar a Vlad. En ese momento, su cuerpo comienza a cambiar y ahí podemos ver a Vlad, quien era el propio Sayonaki, aunque con un aspecto y poder muy diferentes a los normales. Una vez se termina de transformar, Aria descarga una lluvia de balas sobre él, mientras que Kinji neutraliza los lobos, pero los disparos no funcionan en Vlad y tampoco los cortes, dado que se regenera rápidamente. Al ver esto, Aria descubre que Vlad también es una fachada, ya que la verdadera identidad de este monstruo es Drácula, o sea, un ogre vampiris, un ser que usa la sangre y genes de otros para volverse más poderoso con el tiempo. Fue así que consiguió su poder e incluso superó sus debilidades al sol y al ajo. Pero ahora disfruta más de torturar a Rico al dejarle en claro que no es más que un experimento fallido y que jamás pensó cumplir su trato con ella. Es por esto que les pide ayuda a sus amigos y estos saltan de inmediato a salvarla. Mientras Aria lucha contra Vlad, Kinji se lleva a Rico al techo, dándole el rosario de su madre y está creyendo que realmente pueden contra Vlad. Le revela a Kinji que el último punto débil se encuentra en el pecho de este. El Prota le cuenta de ello a su compañera así que intentan atacar juntos los puntos débiles de Vlad pero él no se ve afectado ya que Rico se equivocó así que resulta ileso y aprovecha para rugir con fuerza disipando fácilmente el modo de histeria del Prota. Esto provoca que vuelva a su estado normal sin saber qué hacer y muy asustado. Aria intenta ayudarlo pero Vlad la tira hacia el vacío momento en el cual Rico se lancia tras él para salvarlo con un paracaídas. En eso ella sugiere que deberían huir pues Vlad es demasiado fuerte y no pueden vencerlo pero el Prota quiere intentarlo y no quiere que Rico sea usada por Vlad como hasta ahora florando convencerla de que vuelvan a por Aria quien estaba peleando contra el vampiro pero un relámpago la deja expuesta a un ataque. En ese momento llegan sus amigos a salvarla y Rico aprovecha para ponerse coqueta reactivando el modo de histeria de Kinji y una vez llegan a la zona de pelea el Prota sabe que solo tienen 4 balas por lo que su única opción es volver a atacar a sus puntos débiles a lo que pide a sus amigas confiar en él. Vlad llega y todos descargan sus disparos contra él. Kinji sabe que si apuntan a sus puntos débiles desde el inicio se cubrirá pero si cambia la trayectoria de las balas por sorpresa entonces ganarán. De esa forma al disparar a la lengua de Vlad consigue matarlo al fin pues el Prota había descubierto To al ver cómo se protegía la boca antes. Al ver que finalmente es libre Rico adopta su actuación como Lupin sin agradecerles a sus amigos pero sí les deja saber que los respeta que cumpliría su promesa de testificar para la madre de Aria y luego de ello se va épicamente del lugar. Al día siguiente el Prota acompaña a Aria de compras pero en eso logra ver a Kana fuera de la tienda antes de poder saber qué pasa Aria llega feliz con Kinji contándole sobre el testimonio de Rico y de cómo su madre será libre pronto. Tiempo después vemos al Prota y a Mutou de viaje junto a todas las waifus pero también las acompaña la profesora Tsutsuri molesta porque Mutou es tan confianzudo como para llamarla por su nombre. Aquí ella nos da a conocer que harán un entrenamiento en las aguas termales pero por el momento la tormenta parece dificultarles el camino. Lo bueno es que ésta se calma al cabo de un rato y una vez llegan al pueblo sin embargo en el camino a la posada Rico y Gira Yuki comienzan a pelearse por el Prota debido a que las dos quieren pasar tiempo de calidad con él por lo que Aria se ve forzada de tener esto. Al final el grupo consigue llegar a la posada donde la profesora se encuentra con la dueña una vieja amiga suya que también era Butei. Las chicas le preguntan por qué se jubiló del trabajo a lo que la amiga de la profe solo contesta que es debido a que sus antepasados adoraban las termas pero la sorpresa más grande es que así como la ven tiene como 60 años y además es una ninja. Mientras las chicas se preparan para tomar un baño en las termas vemos como alguien raro las vigila desde arriba. Cuando todas van a las aguas termales se ponen muy coquetas con Jirajuki tocándole la trama como buenas amigas que son pero Aria se molesta debido a que es la más plana del grupo y esto se lo empeora cuando ve que hasta la profe y su amiga la vencen en ese aspecto. Por otro lado Mutou está intentando subir para mirar un poco siendo detenido por la amiga de Tsutsuri y mientras esto sucede el Prota sale de los baños sintiendo una presencia extraña causada por el desconocido que vimos antes. Después del baño las chicas comienzan a jugar al ping pong divirtiéndose mucho en el juego sin embargo al terminar Aria y las demás sienten la misma presencia inquietante que el Prota pero deciden ignorarla al irse a su habitación se dan cuenta de que Jien no está con ellas por lo que comienzan a buscarla por toda la posada encontrándola como una muñeca en medio del patio afortunadamente despierta pero no recuerda nada de lo sucedido y para confirmar las sospechas de todos el lobo de Reki detecta algo raro cerca algo peligroso. Luego de atender a Jien confirman que se trata de un ex miembro de la Unión Europea el cual es capaz de manipular a las personas como lo hizo con Jien algo no muy común y que además puede ser el entrenamiento que mencionó Chichuri en ese momento el Prota llega para pedirles ayuda dado que no encuentran a Mutou él y las chicas salen a su busca encontrándolo tumbado sobre un techo de cristal del cual termina cayendo cuando lo encuentran esto alerta a todos preparándose para salir en busca del culpable es por eso que van a buscar a las profesorias de su amiga pero al hacerlo las encuentran atadas y colgadas del techo de una forma muy tétrica en eso Aria ve a un niño el mismo que ha estado atormentándolo desde el inicio pero este huye antes de poder atraparlo guiando a todos por la posada hasta que Aria y Kinji son separados del grupo momento en el cual son llevados a una habitación llena de talismanes y de entre una de las puertas una mano aterradora se asoma para llevárselos debido al miedo se quedan paralizados pero en ese mismo momento todos despiertan solo para darse cuenta de que por lo visto fue un sueño sin embargo al llegar a la posada con la amiga de Chichuri ellos saben todo lo que va a pasar desde ahora sintiéndose aterrados por ello y al mismo tiempo el niño sonríe mientras los observa desde la sombra y así termina este anime y así termina este anime ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!